La policía de Morelia instaló un cerco de seguridad en torno a un domicilio del fraccionamiento Villas de Oriente, derivado del asesinato de dos hombres por civiles hasta ahora desconocidos. Las víctimas perdieron la vida por las lesiones causadas por arma de fuego la tarde de este miércoles. Los responsables del crimen salieron huyendo a bordo de un vehículo, por lo que también se desplegó un operativo para dar con su paradero. El lugar se encontró bajo resguardo a fin de resguardar el mayor número de indicios del asesinato, en tanto arribaban los servicios de la Fiscalía Especializada en homicidio doloso. La identidad de quienes fueron privados de la vida se mantiene en bajo reserva. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.